Y más de 20 mujeres marinillas están rompiendo barreras y lanzándose al mundo del emprendimiento, construyendo negocios prometedores y transformando sus sueños en realidad. Económica en CCM Noticias. En un esfuerzo por fomentar el empoderamiento y la independencia económica de las mujeres, la Fundación Forjando Futuros ha llevado a cabo un programa de capacitación intensiva dirigido a la Red de Emprendedoras del Oriente. Sí, este es un proceso que viene desarrollando la Fundación hace ya seis años en el Oriente Antioqueño. Es un proyecto que tiene en este momento financiación de cooperación internacional ejecutado con la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y el proyecto tiene como objetivo promover la autonomía económica, el empoderamiento y el acceso a oportunidades para la generación de ingresos de mujeres en el Oriente Antioqueño. El programa de capacitación que se desarrolló durante los últimos meses abarcó una variedad de temas esenciales para el éxito empresarial. Estos programas trabajan mucho desde el ser, digamos que esa es la base principal, el ser, el hacer y luego el tener. Hemos trabajado con ellos todo el tema de autoconocimiento, empoderamiento, autoestima, el manejo de las emociones, el proyecto de vida. Y realmente estos procesos permiten que las mujeres cuando se trabaja en colectivo pues se genera mucha sororidad y todas empezamos a crecer de una manera exponencial y considero que son procesos que las mujeres necesitamos mucho y nos fortalecen desde nuestro ser. El impacto de este programa va más allá de los beneficios individuales. Al fortalecer las capacidades de estas mujeres, la Fundación está contribuyendo al desarrollo económico del Oriente. Mi experiencia aquí en este grupo fue muy bonita porque aprendí a empoderarme más, aprendí como a botar el miedo, a perder el miedo, a cobrar precios por mis productos, muy bonita. La enseñanza que me dejó fue muy grande. Más de 20 mujeres tomaron el riesgo de emprender en diferentes sectores, desde alimentos, velas, tejidos, manualidades, repostería, entre otros. Esta experiencia para mí fue algo mágico y maravilloso. He aprendido mucho, crecí como persona, como empresaria. Mi emprendimiento se llama EIWA Fusión de Cultura. Estoy recopilando todas esas costumbres ancestrales que traemos desde nuestros indígenas, nuestros abuelos, nuestros abuelos. Entonces, estoy rescatando el crochet, que ya está otra vez de moda. Hago mi ropa en tela hindú como esta, con pintura a mano, bordado en Shakira. Bueno, en este grupo es súper bien porque estando en el grupo me animé a colocar el consultorio. Entonces lo coloqué acá en la vereda La Esperanza Parte Baja, en la finca número 12, al frente del vivero Los Aguacates, ahí hago consulta médica general. Sí, porque acá nos hablaron mucho sobre el empoderamiento femenino y la gestión del riesgo a la hora de arriesgarnos a formar empresa. Entonces, estando en el grupo con todas las enseñanzas que hemos tenido acá, fue que inicié con el consultorio en el mes de junio de este año. La Fundación reafirma su compromiso con el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible. Este programa de capacitación es solo el comienzo, con planes de expandir las oportunidades de formación y apoyo a más mujeres del territorio. La Fundación reafirma su compromiso con el empoderamiento femenino. La Fundación reafirma su compromiso con el empoderamiento femenino. La Fundación reafirma su compromiso con el empoderamiento femenino.